Me dicen que no es bella y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oídos a la vista que ya no es como presente La rechaza, la mochila azul Ya lo quito, son mi nombre Me decobran inquietud Y bajo calificaciones Ya recreo que vamos a ir No me divierto por nada No puedo deerte escribir Ya se manda su mirada Le recuerdo que quedan sus colores Las hojas de pared, hay un sabor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a visitar, será muy triste La rechaza, la mochila azul No puedo deerte escribir No puedo deerte escribir Ya se manda su mirada La rechaza, la mochila azul